La vida me apagó, la vida me apagó, tanta cosa bella, que de poca fecha, tengo la boca, 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 tengo mil amores entre los humanos, tengo mil amores entre los humanos, que son mis hermanos, grandes y menores, no guardo rencores, discordia ni astillo, y no siento el frío de la enemistad, me diste humildad, mil gracias Dios mío, me diste humildad, mil gracias Dios mío. Me diste un caudal de motivaciones, me diste un caudal de motivaciones, y en mis actuaciones, soy hombre formal, tengo un ideal, en el que confío, con el canturío, de sus primes danzas, por tu bien andalza, mil gracias Dios mío, por tu bien andalza, mil gracias Dios mío. Música Música Y cuando presumo, mi vida cual es, y cuando resumo, mi vida cual es, con justo interés, la vivo a los humos, de nada presumo, porque el miedo mío, no es de señorío, y tan solo siento, agradecimiento, mil gracias Dios mío, agradecimiento, mil gracias Dios mío. Música Música Música